creo que mi gente aquí en un nuevo vídeo ustedes saben la mala para arriba normalito a ver qué hacemos allá arriba con esa negra esa fue una de las que se llevaron los muchachos ahorita en la tarde esa negrita a ver si mangamos una a ver si pegamos una por lo menos con ella como ve como a ver que lo que si pegamos una con ella para carrería sabe el candado activo bueno mi gente ya subimos las reales de los bultos como ve que hacemos ahora si corremos con suerte llevando otra de él me gusta los vídeos mi gente a poza tiene con la buena tiene con la sur de la buena qué bobote ella se la le pusiste los prendillos para arriba i hay una mi gente de una vez hay una como una araña y la pamparita que se llaman los muchachos ahorita vamos a ver qué hacemos con ella negrecita como nos dijeron es una capitaleña una guerrera que tenemos a ver qué hacemos con esa plantilla a la vez que lo que a ver si nos la llevamos o nos la llevan no sé vamos a ver cómo tiran la llave la están jalando ya bien la de nosotros te la están mandando a ti ahora no se lo hubiese cortado a ella no tiene no tiene gilet ella lo que sabe como que grande loco alante de nosotros se ve grandota vamos a ver que lo que es una araña mi gente miren ahí una tela de araña no la quemaron se fue mi gente ya no quemaron una no la quemaron durísimo loco perdimos una ya pero nada lo que tranquilo vamos a tratar de subirle otra no le pare bueno mi gente ustedes vieron que no la quemaron pero tiene fue la que la trajeron unos suscriptores tú sabes eso de youtube es el chichigua red la conoce la chichigua de uno y no me la trajeron no bulto los menores están activos gracias a los menores que nos la devolvieron todo frío ya ustedes saben mi gente gracias por devolvernos la gracias mi gente tiene la campanita ahora vamos a ver qué hacemos con esa que nos cometió no hizo un bobo vamos a ver qué le hacemos wey dámele heavy no deje que no deje que te haga bulto de nuevo no sé que te haga bulto de nuevo pero bulto no andamos en eso el candado tuviste está volando la planta mi gente que lo que yo no quiero la planta mi gente a este nada mi gente échale la planta ustedes saben atienda atienda te rícale el hilo suelta la cola cuidado que dale más suave que tira cabeza vamos a ver vamos a ver qué es lo que con la grande que nos la quemó se apura quedamos bajada mi gente en bacanería la planta de nosotros la planta mi gente denle me gusta el video gracias al menor que nos la trajo que nos conoció y supo que era de nosotros nos la devolvió es que estamos llenos de odio con esa ya estamos llenos de odio con eso ya estamos llenos de odio con eso y el problema que está allá está rápido pero eso es lo que quieren la jía de no bulto eso es lo que está en la jía de no bulto marquen lo que es la tela de araña i i bueno estamos en la geo mi gente con la que más de ahorita yo había ahora que podemos hacer no corrimos con mucha suerte contigo se soltaron nos soltaron mi gente estamos peleando hace rato con esa con esa araña vamos a tratar de hacerle su lío no te apures ahí viene de nuevo están mandando son problemáticos porque la mandan de una vez andan en eso si les gusta a mi gente el video compártelo con sus amigos un guiso picante que tenemos trajeando con una grande que ya no la quemó vamos a estar llevando a ver si podemos ahí están enredadas, están enredadas de hilo mi gente, están agarradas ahí mi madre están enredadas mi gente, estamos en pelea hace rato bueno mi gente yo creo que ya la traemos, ahora sí, ahora sí le empaquetamos, miren de lejos que vienen, es de lejos que vienen, de lejos ustedes ven, es de lejos que vienen la verdadera planta, no la quemaste, esa fue la que no la quemó la planta, no quemaste la planta y ya te mangamos para que no sea fresca te dijimos que te iban a traer para atrás y ya te empaquetamos, mírala, mírala, dos pendones, dos pendones mi gente y está bonita, yo sabía que era como grande, mira cómo se ve la de nosotros delante de eso, loco mira, mira qué vainita, eso es grande, loco, eso está bueno como para dejar el amanecer o la jía con ella, qué sé yo o que se queden con ella, no importa, eso no es nada, nosotros hacemos otra denle me gusta a los videos mi gente, suscribanse, activa la campaña de notificaciones, activa todo el tiempo, la verdadera plantica bueno mi gente, vamos a volver a la planta ahora a ver qué es lo que dice, eso se ve en alta, la otra la están metiendo mano miren, miren, esa era la que, cuando esa no la quemó ahorita, el contrario, no quemó la negra, era con esa que le íbamos a dar la tenemos ahí guardada, ustedes saben que le faltan los frenillos, ¿no veis? con esa era la que le íbamos a dar, esa era la que iban a subir, pero hubieron unos subas ahí que nos la trajeron, la chichigua de una están todos con uno, venga bacano, parece que son de los que les regalamos chichigua a veces que andaba allá arriba estamos mirando por la nuna allí bueno, por la al lado se le fue la chichigua y qué pasó ahí que se te fue se le fue la chichigua de la mano a este, mi gente, qué bobito de la vida está arrollado se le fue la que nos llevamos está arrollado, loco vete, búscala, vete, porque no es de nosotros mismos la planta cayó para abajo en 30 no tengo, no está en él, no está en él ah, pero esa fue la que les regalamos a los menores déjame ver, yo creo que esa misma es la que les regalamos, ah sí, esa misma fue la que les regalamos a ellos el que andaba allá arriba, mi gente denle me gusta, los videos, suscríbanse que es lo que es Ray Fon en el coche va acá corto dile algo a la gente para finalizar con este video ah, que estamos activos que sigan comentando y compartiendo los videos que cada día nosotros subimos videos todos los días a diario a diario videos con ustedes muy gusto gracias papá Dios por todo gracias papá Dios no andamos adivinando yo soy Guaguaguá las ruletas que vuelan a diario mi gente ya ustedes las conocen todos los días se las dan para arriba todos los días no bulto nosotros la cuarta ya ustedes saben mi gente activo hasta el próximo video mi gente